Entidad. Hemos dicho que cuando hay un menos delante de un paréntesis, no, ve, ya te has quedado mal con el cuento. Se aplica la propia distributiva. Menos por más, menos. Uno por dos, dos. Menos por más, menos. Uno por x, x. Y ahora, cuando hay un más delante, me da igual, yo uso la propia distributiva. Uno por cuatro x, cuatro x. Más por menos, menos. Uno por diez, diez. Que cualquiera que lo vea desde fuera puede decir, anda, si hay un menos delante, cambia el signo de todo lo que hay detrás. Y si hay un más delante, se queda el mismo signo. Bueno, sí, no. Hay que simplificar las cosas, pero sin dejar de entenderlas. Y ahora, cuatro x, que está aquí sumando, pasa por el río de la mod, restando. Y menos dos, que está aquí restando, pasa el río de la mod, sumando. Y me queda. Tres x menos x, dos x. Dos x menos cuatro x, menos dos x. Si voy muy rápido, es que tiene que repasar las operaciones con enteros. Cuatro menos diez menos seis, más dos menos cuatro. Repito, si voy muy rápido, es que tiene que repasar las operaciones con enteros. Y ahora aplico la tercera regla de transposición, en la que el menos dos pasa dividiendo. Selector.